Jesse Magdaleno, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, este Frente a Frente para Perea Boxing. ¿Qué te parece si iniciamos nuestra entrevista diciéndonos tu nombre completo y de dónde eres? Pues soy Jesús Gabriel Magdaleno y soy de Pomona, California, pero toda mi vida he nacido aquí en Las Vegas. ¿Cómo nace por ti el amor por el boxeo, Jesse? Pues de mi papá, pues mi papá fue futbolista y eso fue un deporte que me gustó mi primera vez, me gustó más que el boxeo, pero ya cuando crecí miré a mi hermano grande que peleaba mucho y pues ya de ahí me gustó y trate de hacerlo y la hice y hasta me hice campeón mundial. ¿Tu debut como profesional? Yo creo que se llamaba Hidalgo Ruiz, yo creo que sí, yo creo que estoy mal, pero sí, fue una pelea buena, bien rápido, la acabé en el primer round y pues muchos nervios porque era un, era diferente estilo de amateur hasta profesional. Yo tenía no más 18 años cuando peleé y todavía un niño y pues muchos nervios y ya cuando entré hice mi trabajo y salí y me gustó más, más que nada. ¿Tú viste esas grandes peleas, has tenido a lo largo de tu trayectoria, tienes 26 peleas ganadas, 18 por la vía del knock-up, solamente una derrota has tenido, un desliz dentro del boxeo, digámoslo así, Jesse? ¿Cuál de todas esas peleas tienes más presente? Pues todas más, yo creo con la Donito Donaire, esa fue una pelea que cuando empecé mi carrera, se hizo grande mi carrera y fue una pelea que yo quería más, más que nada porque él era campeón del mundo y yo quise ese cinto. Y ya cuando me dieron el provecho para pelear con él, pues salí con todo. 126, Leo Santa Cruz, Oscar Valdés, está de los campeones, Carl Frampton no es campeón en la 126, pero es un gran guerrero. Sí. ¿Tienes algún nombre dentro de la 126 al que quisieras arrebatarle el título? Pues hay muchos, hay Gary Russell, hay el IBF, yo no me acuerdo cómo se llama, pero hay Leo Santa Cruz, hay Agner Mars, hay muchos peleadores ahí que eran campeones, que son campeones y pues con eso, con cualquier de esos yo me enfrento con cualquier. Aquí no traigo miedo, yo siempre estoy listo y para los guerras duras aquí estamos. Cuando después de que llegas a tener tu siguiente pelea con Edilson, Dos Santos, la ganas, después de ahí viene una lesión en ti, después viene una pelea con Doc Bell, en esa parte de la lesión y el siguiente reto que venías, duraste casi un año en activo y enfrentar a Dos Bell fue una prueba, a lo mejor no estabas en tus mejores condiciones, a lo mejor ese desliz dentro del boxeo. ¿Sientes que esa lesión te perjudicó para llegar 100% sano en el boxeo? Pues sí, porque no la pelea estaba dura, más duro fue el campamento, hice un campamento muy largo, entrené bastante duro para esa pelea y pues lo demás, pues ya no podía hacer el peso, el 122 ya era bastante duro para mí para hacer y pues así pasan las cosas, así es el boxeo, uno de cabezón siempre quiere andar ahí, hacer del peso y del peso y pues ya mi cuerpo ya no podía y ya cuando llegué a la pelea yo ya estaba ya acabado con el peso, ya pues hice los 11 rounds lo más que yo pude y hasta que mi cuerpo dijo ya estuvo. Y pues yo creo que si yo iba a ver esa pelea de nuevo peso y empezar la carrera y dejar el acinto y como no lo hice, pues me afectó en la pelea, pero ya salimos de eso y estoy en el 126 y me siento más fuerte que nada. ¿Sientes que llegaste deshidratado de esa pelea? Sí. ¿Cansado? Sí. ¿Llegaste? Llegué como, sí ya, todo acabado ya, hice mucho trabajo en el gimnasio para hacer el peso y pues ya en el último no me ayudó, me acabé y hice más la pelea en el gimnasio que en la pelea y pues así pasan las cosas y pues ya empezamos de nuevo y estamos listos para las nuevas guerras. Una nueva pelea en Los Ángeles contra Rafael Rivera, ¿qué tanto conoces a este mexicano Rafael Rivera? Es un guerrero, pelea bien, es rápido, se entra y sale, peleó con peleadores muy buenos como Leo Santa Cruz, con Joseph Díaz, con Joel González y esos son peleadores fuertes, son chicos que vienen que son campeones del mundo y que ya aprobaron los campeones del mundo y pues lo miro bien, lo miro listo y a ver cómo va a entrar el 17 de agosto. Este 17 de agosto es una pelea en la cual podría ser un parteaguas en tu carrera, de ganarle a este Rafael Rivera, ¿Has pensado en alguien? Dime el nombre después de esta pelea con Rafael Rivera, ¿te gustaría enfrentar a alguien? Sí, me gusta enfrentar con Gary Russell, yo creo que es un peleador que muchos tienen miedo, no quieren pelear con él porque es bastante rápido y como pelea y todo eso, pero yo me gustaría enfrentarle con él, hasta con Leo Santa Cruz, hasta Chu Han también, el de China, hay varios peleadores, hay muchos y pues lo que me dan el opportunity para hacerlo, aquí estamos.